¿Qué ha habido Grileros? Soy Ángel Montemayor, fundador de Grileros. El día de hoy vamos a hacer una picaña y la vamos a acompañar con un cremoso de quinoa estilo risotto. Los primeros dos pasos que vamos a hacer va a ser calentar, poner a hervir nuestro caldo de pollo en un sartén, el que podamos usar para asador, a calor directo. Tenemos dos secciones, el calor directo que es donde está el carbón encendido y el calor indirecto en donde no tengo nada de carbón. Ahora vamos a hacer el sazonador que vamos a usar para la picaña. Para eso vamos a poner medio frasco de sal ahumada Grileros. Un ramekin, más o menos dos onzas de café instantáneo. Este se pega mucho mejor y tiene muy buen sabor, muy intenso. Y unos 50 gramos más o menos de azúcar. Vamos a mezclar para que esté uniforme. Y nos traemos nuestra picaña a nuestra tabla de trabajo. Como ya se la saben, vamos a hacer unos pequeños rombos, unas incisiones aquí en la parte más gruesa de la grasa para que pueda penetrar el sabor. De este lado estamos viendo que el caldo de pollo ya empieza a hervir. Vamos a ingresar media taza de quinoa previamente lavada para que se empiece a cocer. Recuerden que hay que aceitar nuestras proteínas para protegerlas en el asador y también para que se pegue mejor ese sazonador. Con la mano que tenemos seca, ahora sí vamos a empezar a sazonar nuestra picaña con este mix que hicimos. Acuérdense de frotar para que se impregne muy bien. Este hacer un corte grueso también tiene lados, así es que no hay que olvidarnos de este lado. Volteamos y repetimos el proceso en la parte de la grasa. Si tenemos esto, tenemos varias opciones. Nos podemos esperar a que se apacigüe el fuego y luego ya ponerlo a un calor directo. Podemos también hacer la picaña a fuego directo, nada más que la tenemos que estar volteando más seguido, que se selle sin que se queme. O podemos también ponerla a un calor indirecto, que es el famoso sellado indirecto. Así es que aquí, como ya tenemos esto listo y queremos empezar, nuestro caldo de pollo está hirviendo con nuestra quinoa. Yo lo que voy a hacer para que no se nos queme de más es poner la picaña aquí, lo más lejos de la fuente de calor. Y vamos a tapar, vamos a tapar para que se nos cocine, se nos cuece con el aire caliente, que es la convección. Ahorita vamos a abrir en algunos 7 minutos para revisar tanto la quinoa como la picaña. Vamos preparando lo que le vamos a agregar al cremoso de quinoa. Vamos a ponerle champiñón cremini, le quitamos los tallos o el tronco y vamos a hacer los cortes, los típicos. El tallo, el tronco también lo vamos a ocupar, que nada se desperdicie. Se lo cortamos aquí en pequeños cuadritos. Regresemos al asador. Esta quinoa se está viendo muy bien. Vean, ya está mucho más espesa, también se está reduciendo el caldo y le está dando mucho sabor. A esto todavía le falta. Si deja de hervir, que no es el caso ahorita, lo podemos acercar más hacia el calor directo. Vamos a revisar la picaña. La picaña obviamente se está cociendo más de este lado porque le está dando el calor directo. Así es que vamos a voltearla un poco para que se siga cocinando de este otro lado. Y ahorita volvemos a cerrar. Esta receta es de paciencia y tiempo. Luego, luego se ve que la quinoa ya absorbió, que todavía tiene algo de agua. Así es que vamos a aprovechar para poner media taza de nuestros champiñones para que se empiecen a hervir. Infusionar aquí también, a soltar sabores con la quinoa. Como les comentábamos, aquí el fuego ya se apagó, ya se bajó. Sin embargo, se está viendo muy bien esta picaña a una cocción de un sellado indirecto. Vean esos colores, se está viendo muy muy bien por todos lados. Vamos a darle otra vuelta para que ahora la cara que está dándole al calor directo sea esta que le faltaba. Y revolvemos aquí. Cerramos de nuevo. Bueno, el risotto ahora sí ya se evaporó. Ahí podemos ver. Queda un poquito, pero eso lo vamos a ocupar. Esto ya lo podemos pasar a un calor indirecto. Pero vamos a ver primero la picaña. La picaña también se está viendo muy bien por todos sus lados. Y como ya se bajó la temperatura de nuestro calor, vamos ahora sí a pasarla a calor directo. También nos va a dar más espacio para nuestra quinoa. Este es un cremoso de quinoa. ¿Por qué? Porque para que sea risotto tuviéramos que estar usando arroz. Aquí vamos a usar una crema alfredo. Esta la pueden comprar ya hecha o pueden hacer la receta que más les guste. Vamos a mezclarla con toda la quinoa y vamos a agregar suficiente queso parmesano. Aquí estamos viendo que la grasa de nuestra picaña que está soltando nos está produciendo llamas medio altas. Así que vamos a voltearla. Ya está lista también. Y la regresamos a un calor indirecto. El queso parmesano es al gusto y como yo soy fan de este queso, le voy a poner todavía más. No les catime, no les catime. Muy importante que sea un calor indirecto porque no queremos que se nos queme. Esto va a agarrar una consistencia espesa, incluso chiclosa. En cuanto esté listo lo retiramos del asador, pero vamos a aprovechar igual el aire caliente. Así es que vamos a cerrar esta tapa. Hay que revisar cómo va todo. Aquí hay diferentes cosas que vamos a checar. Por ejemplo, la quinoa ya nos está dando... Vean, vean, ahí está. La viscosidad espesa que estamos buscando. Así es que esto yo lo voy a retirar tantito acá a la tabla de trabajo para que no se nos pase. Pero vean esto, vean esto. Muy bien. Sigamos con el tema de la picaña. ¿Cómo se está viendo? Muy bien, vean estos colores. Este café intenso, rojizo, algo de negro. El negro nos lo da el café instantáneo que le pusimos y también la chamuscada que le dimos en el calor directo. Aquí lo regresamos otra vez a nuestro indirecto, porque la cocción que estamos buscando es un término medio. Tú puedes escoger el término que tú quieras, pero te recomiendo ampliamente el término medio. ¿Cómo sé el término? Pues ya sabemos que a 130 más o menos es un buen término medio. Así es que yo lo voy a andar sacando unos 125. Nos vamos con un termómetro a la parte más céntrica. Así es que vamos a darle una cuestión de cuatro minutos más o menos. Vamos a ver, aquí al centro. 116. Como pueden ver. Y la verdad, lo voy a sacar a esta temperatura porque ahorita nos va a dar otros 10 grados centígrados en el reposo para llegar a sus 125. Pero como les comento, esto es de gustos. Si tú le quieres dar a 130, 140 internos para que suba otros 10, 8 grados en su reposo, adelante. Algo laborioso, pero la verdad es que no es difícil. Aquí ya se la saben, vamos a reposar. Le estoy poniendo un aluminio por abajo porque quiero guardar esos jugos. No quiero que se me escapen. Aquí tiene algunos escapes. Ahí es donde quiero que salgan los vapores. El resto va a ayudar a retener esos jugos. Y vamos a darle unos 10, 12 minutos por el tamaño de la picaña. A la picaña le faltan 2, 3 minutos de reposo. Así es que vamos a empezar a montar. Primero vamos a poner el cremoso de quinoa en una esquina. Suficiente, suficiente. Después montemos de nuevo queso parmesano aquí arriba. Con este queso va a estar muy interesante lo que vamos a hacer. Esto es opcional, pero aquí lo podemos flamear con un soplete para que le dé una textura, un crunch a nuestro queso. Y esta textura, este crunch, incluso sabor, va a acompañar muy bien la cremosidad y suavidad de nuestro cremoso de quinoa. Para agregar algo de color vamos a ponerle tantito cebollín. Ahora vamos a ver esta picaña. Vean. Listos para cortar la picaña. Ya sabemos que es en contra de las fibras. Así es que lo más fácil es voltearlo y ver que están corriendo hacia allá. Entonces, ¿cómo vamos a cortar? Así. Vamos por el mero en medio para ver ese término. Que quedó en su mero punto. Vean eso. El que quiera su término medio, agarremos de aquí de en medio. El que quiera más cosido, más hacia las puntas. Esto no lo tienen que hacer en casa, pero para ustedes que nos están viendo y vean esta jugosidad. Antes de cortar el pedazo y ponerlo sobre el plato, vamos a ponerle una salsa que va a acompañar muy bien este tremendo juego de sabores. El café, el azúcar, la sal ahumada, la quinoa, va a ir muy bien con una salsa cacahuate. Así es que vamos a poner en este extremo exceso de salsa, exceso de salsa, exceso de salsa. Ahí bueno. Para hacer aquí un espejo. Y con eso podemos regresar a nuestra picaña y partir un pedazo para una persona. Ahora sí, probemos. Sigamos con nuestra picaña acompañada de esta salsa de cacahuate. Ahora sí, te toca a ti, agrile a raza.